de los especiales de Pro Noticias con el doctor Mario Paz Castaín, doctor en ciencias jurídicas. Mario Paz, ¿cómo está? Gracias por el tiempo, como siempre, para Canal Pro. Contrario, Omar, un placer compartir contigo y con la audiencia de Canal Pro a órdenes. Bueno, para hacer un análisis a profundidad, si se puede, de lo que dejó esta última interna general de partidos políticos. Y seguramente comenzaríamos el análisis por lo que fue la interna del Partido Colorado, de la ANR, Mario Paz. Sí, bueno, haciendo prescindencia de que uno trata de hacer objetivos en estas cosas y no mezclarse con el fragor y la pasión que existe cuando uno está hablando de un partido que no es el suyo. En fin, yo creo que primero tuvo una buena participación. Más de un millón cien mil electores que participaron en la interna hablan de una capacidad de movilización hasta, te diría, sorpresiva, porque no muchos esperaban una participación de esta magnitud, dada las circunstancias que normalmente uno rodean a una interna. La interna va a menos gente, pero de todas maneras el Partido Colorado tiene un aparato siempre fuerte para movilizar. Si tuviera esa misma capacidad para gobernar, sería técnicamente insuperable, ¿no? Pero evidentemente en donde tiene realmente una gran ventaja sobre las bases estructuras políticas, por todas las consideraciones que ya conocemos, el aparato público, el funcionariado, lo que vos quieras. Tiene un aparato partidario muy consolidado, muy fuerte. Entonces, y además, le sumamos a esto, el tema de la pandemia, a la que a nosotros mismos nos cuesta movilizar. Ya con alguna sujeción, luego tenemos que hacer estas cosas que habitualmente hacíamos ahí en la serie del canal. Ahora la estamos haciendo con medios telemáticos. Y a una reunión que te invitan a tener que hacernos cuántas personas va a haber, si te vas a ir, no te vas a... Sí, todos estamos en un periodo de restricción. Y aunque las restricciones no nos gustan y no son constitucionales en algunos casos, pero la restricción existe. Y bueno, pensábamos que eso también iba a afectar a la interna, no solamente al Partido Colorado, sino a todos. En general, sí. En general. Y en general te digo que hubo una participación interesante. Una participación interesante. Ahora, en lo que concierne específicamente al Partido Colorado, bueno, yo creo que las han llevado en paz. Se han sacudido mucho más con los hechos post-elección que con la... Sobre todo con la elección de la Cámara de Senadores de la Mesa Directiva de ayer, de otros días, mejor dicho. Evidentemente, sacudió más fuerte que los resultados del domingo. En algunos casos previsibles, como lo que sucedió en Asunción, por ejemplo, era previsible que ganara el intendente en ejercicio. Porque normalmente el que está en el ejercicio, aparte de tener el aparato partidario, tiene también el aparato de la estructura municipal, que se suele utilizar con mucha frecuencia. Yo podría dar testimonio de esto en internas, de mis pasados de internas políticas, en el encuentro donde sí enfrentaba estructuras de este mismo tenor y es muy fuerte. Entonces, eran como previsible también, dice usted, el resultado. Y esto prácticamente... Claro, porque además había ese pacto entre los dos grandes movimientos del Partido Colorado. Sí. Honor Colorado y Añetete, aunque Añetete tiene varias fisuras y se lo está demostrando constantemente eso. Pero de todas maneras, son las dos tendencias más fuertes dentro del Partido Colorado. Y fueron en concordio, como decía el lema, es un movimiento aliancista interno del Partido Colorado. Le permitió varias victorias importantes, sobre todo las principales cabeceras departamentales, donde así concurrieron a competir bajo ese lema. Y tomando en cuenta, Mario Paz, esta situación actual que se está viviendo dentro mismo de la ANR, del partido gobernante, tomando en cuenta esos factores, ¿es previsible una vez más aquella unidad granítica para las elecciones municipales, en la que el eslogan que representa el número de este partido en las listas, siempre es señalado como leitmotiv, digamos, del proceso electoral, es decir, todos aglutinándose bajo el mismo número? ¿Se puede volver a dar esto, Mario Paz? Y por las expresiones que le escuchamos al propio presidente de la República, y después a los candidatos electos, a los ganadores y a los perdedores, que todos somos lista uno, etcétera, etcétera, parecería que así fuera. Pero la novedad está en que cuando se elige la mesa directiva del Senado, salieron unas contundentes notas del movimiento interno del Colorado, que yo creo que aprovechó la coyuntura el líder de ese movimiento, Horacio Cartes, para ir desmarcándose ya del actual gobierno. Yo creo que esa, para mi lectura personal, puede que esté equivocado, pero yo lo que creo es, fundamentalmente, que quiere desmarcar su movimiento de la gestión del gobierno, cosa que le va a ser muy difícil, pero de todas maneras está haciendo estas movidas muy fuertes, aprovechando esta coyuntura. Esto no quiere decir que para las elecciones de octubre no vayan unidos. Yo creo que van a ir, o si la sangre llega al río, como comúnmente se dice, se podrían producir algunas pequeñas fracturas o algunas fragmentaciones imprevistas. Aparentemente, todavía van a ir, y en eso hay que reconocer también que el Partido Colorado tiene esa capacidad, o sea, el dirigente Colorado tiene esa capacidad de a veces tragarse algunas circunstancias contrarias o no satisfactorias, pero en función al interés político del sector, actúa en consecuencia. Después, cuando tengan que gobernar, ya se verá que no es tan así. Pero por lo menos para el momento de la elección sí van cabalgando sobre el mismo eje. Y vayamos ahora, Mario Paz, a la otra carpa política, al Partido Liberal Radical Auténtico. ¿Qué visión puede darnos en relación a esos comicios internos con el triunfo nuevamente en el directorio de Efraín Alegre? Sí, bueno, Efraín, que yo creo que tiene el derecho a hacerlo, consideró que fue una épica victoria la suya, porque enfrentó a todos los movimientos internos que tenían, que se presentaron a la contienda electoral, los enfrentó a todos, les ganó, pero les ganó apenas, les ganó por menos de un 1%, pero ganó. Y con absoluta legitimidad nadie cuestionó su victoria. Y finalmente, él ufana esa victoria de haber derrotado a los agentes externos que él señala como patrio-mafia, toda esa consigna que él tiene interna y política, además, para llevar adelante su proyecto político, que es inocultable, que mira el 2023, que mira la candidatura presidencial del 2023. Pero también es innegable, y esa es la lectura que hay que hacer, que el primero que el directorio liberal, no sé cómo se va a terminar conformado, y yo creo que en este caso la victoria de Efraín Alegre le otorga a la primera minoría del partido. Es la primera minoría, no es una mayoría propia, ni absoluta, ni mucho menos calificada, sino que le va a obligar a concertar y a buscar alianzas dentro de su partido, para luego proyectar la posibilidad de una candidatura presidencial sólida. Porque si hay al revés de lo que pasa con los colorados, por la experiencia política que uno tiene en estos avatales de haber transcurrido ya algunas décadas, en estas coyunturas de candidaturas, elecciones y mandatos constitucionales que han transcurrido, al liberal le cuesta más sostener el candidato propio, a veces no se cumplen tan fuertemente las indicaciones del directorio, y hay varias pruebas al canto, yo he participado de varias elecciones nacionales, conozco de eso, es cierto que en las que he participado había una mayoría mucho más sólida, que era la época de la INO, él sí tenía una mayoría propia, pero no tenía toda la mayoría, y siempre había algunas cuestiones que no quedaban bien claras dentro de la propia estructura liberal. Y esta diferencia tan escasa, tan exigua, tan estrecha, le va a obligar a Alegre a tener que, no sé, a tocar algo de sus actitudes actuales, quizás atenuar algo de su discurso, no digo todo, pero para buscar concertación, para abrir la cancha, como se dice, e intentar primero la reconciliación interna, porque si ya tiene el partido dividido, el partido como está ahora, fragmentado como está ahora, le va a ser muy difícil la candidatura nacional, eso es... Ahí, me decía justamente un dirigente liberal de la época de los 90, y el inicio de la década del 2000, que me decía, no hay peor enemigo que el propio hermano interno, porque cuesta, porque sangra, porque lastima, porque hiere, y a veces esas heridas que cicatrizan en el otro lado, son no tan fáciles de cicatrizar, en un partido como el Partido Liberal, que tienen mucha fuerza interna, y ojalá, para el bien de la política, porque finalmente, si los partidos fracasan, estamos expuestos a lo que está pasando en otros países del continente, el fracaso de los partidos políticos nos llevan a los abismos de los extremismos, de los arrebatos autoritarios, en fin, que estamos viendo en distintos países, y finalmente eso no le hace bien ni a la República ni al país, entonces, tratando de hacer una lectura de carácter lo más objetiva posible, para el bien del Partido Liberal, y del Paraguay mismo político, y ni hablar de la oposición paraguaya, que si quiere construir una alternativa de poder frente al actual oficialismo, va a tener que consolidar posiciones, y buscar la manera de reconciliar los aspectos fragmentados y extremos, con los que hoy están vigentes en la estructura de este centenario partido. Mencionó, Mario Paz, los cambios de actitud que se tendrían que generar dentro del Partido Liberal, incluso manifestando ya la posibilidad de una candidatura nuevamente en el 2023, con Efraín Alegre a la cabeza dentro del Partido Liberal, ¿se podría pensar en una nueva concertación para ese proceso electoral, o eso es muy prematuro todavía analizarlo? A eso apuntaba todo mi comentario anterior, Omar. Primero, unir internamente. Hay que ver si puede reconciliar las fuerzas y reconstruir todo el partido en torno a su liderazgo, si él recupera una gran mayoría en torno a su liderazgo, si no van a surgir otras candidaturas, que le van a competir internamente, y probablemente a lo mejor venga un outsider a competir, o algo así, o un liberal que, digo outsider porque un liberal que no está comprometido en la interna partidaria, a eso me estoy refiriendo. ¿Cómo ocurrió en el Partido Colorado? En la candidatura municipal. Él no es un dirigente que ha tenido una tremenda trayectoria interna. Sí ha participado de varias, pero se lo conocen más como un hombre de trabajo, historiador, independiente, en su tarea, ¿no? Trabajando en el sector de los seguros, en fin. Pero no se le conoce como una, por lo menos yo no lo conocí, a los pueblos liberales probablemente sí lo conozcan en un trabajo más arduo en la interna. Si bien yo sé que participó en varias de ellas, y con resultados poco favorables, he dicho ese paso, pero que ahora logró la unidad en torno a suya a la candidatura. Bueno, si surgen candidatos así al Partido Liberal, te pueden, como se diría en términos deportivos, aguar la fiesta a Efraín. Siempre que Efraín, por eso decía, logre reconciliar el partido, abriendo la cancha, probablemente tendrá que morigerar algo sus actitudes personales, no sé, eso es una cuestión ya que tendrán que ver ellos, y no me voy a poner yo a pronosticar y cómo debe modelarse esa cuestión. Volviendo al Partido Colorado, Mario Paz, con lo que ocurría en la elección de la mesa directiva del Congreso, específicamente de la Cámara de Senadores, ¿podría volver a cicatrizar esa herida que volvió a sangrar con este hecho dentro del Partido Colorado? Y yo creo que se abrió para mí desde ayer, con ese comunicado que sacó Colorado a la tardecita, a la media tarde de ayer, media noche, a la anochecer del martes, la verdad es que parecería que sí, que hay una intención, por lo menos como te comenté hace unos minutos, creo que para mí, lectura personal, creo que lo que hace Carte es ir desmarcándose del gobierno de Mario Ava. Y lo hace aprovechando esta coyuntura, y arrolando la bandera de esa derecha fuerte, no olvidemos que nuestro país tiene un fuerte componente conservador, y que vamos a decir, es más de centro-derecha que de centro-izquierda, esa es la verdad. Pero las cuestiones generacionales, esa amargantía de jóvenes, las desigualdades que se dan en nuestra sociedad, este problema terrible de la pandemia, que ha generado y abierto y desnudado aún más estas desigualdades, cuidado con eso, que puede producir sorpresas en los resultados electorales, sea en octubre, o incluso ya en 2023, porque todo esto va encadenado, y que no quiera ver de que no hay 2023 sin 2021, o sea, están conectados ambos extremos, y el proceso electoral mismo está conectado, las elecciones no son en octubre, un mes y medio de tregua, y en enero, todo va a luchar de nuevo por la interna partidaria de cara al 2023, presidente, presidencia de la república, cámaras del congreso, gobernaciones, juntas departamentales, autoridades partidarias en el caso Colorado, cuidado que van a elegir ellos el año que viene, elecciones partidarias, en fin, se va a desatar ese componente, y de ahí entonces, yo creo que, en primer lugar, veo que la intención de Honor Colorado, es ir despegándose de este gobierno, es por lo menos la lectura, así, muy coyuntural, y muy rápida que hacemos, tras estos sucesos, esto no quiere decir que vaya a suceder, como se menciona, como te digo, radicalmente así, fatalmente así, porque, lo que pasa en el futuro, y en política, mucho menos, se puede uno pronosticar cosas definitivas, ¿no? Mario Paz, como siempre, un gusto conversar con usted, muchísimas gracias por el tiempo. Al contrario, un placer compartir contigo, Mario, con Canal Pro, y con toda su audiencia. Mario Paz, Castaín con nosotros, analizando este último proceso electoral, de internas partidarias.